nada va arriba bájelo más a todos los que da ahora sí agarró pues para que no lo arregló usted no lo arregló usted dele todo para atrás para atrás todo ahora a cargar aguas con la cabeza ya casi desmadra el bote pero no hay pedo todos los que sean palos hay que echarlos arriba los que están sueltos para... a la otra 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 a la otra